Conjura mediática contra Venezuela En este foro que quisimos hacer para denunciar nuevamente al mundo la conspiración mediática terrible, como antes nunca se había dado contra nuestro país. Nosotros los meses pasados denunciamos una arremetida mediática sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela, contra sus instituciones, contra la revolución y contra el pueblo de Venezuela. Cuando nosotros analizamos la estructura de las corporaciones mediáticas a nivel mundial, siete grandes corporaciones concentran el poderío mediático mundial. Y esas corporaciones mediáticas tienen además sus expresiones en nuestro continente. Y por eso vimos cómo recientemente contra Venezuela se cartelizaron medios de América con un mensaje permanente contra Venezuela, con un mensaje diario de supuesta violación de la libertad de expresión en Venezuela. Todo tipo de expresión mediática mundial tiene consigo detrás un poderío mediático, un poderío económico. A ese poderío económico expresado en el capital financiero mundial y expresado también en el poderío comunicacional se enfrentó nuestro gigante Hugo Chávez y los derrotó. Y el pueblo bolivariano, el pueblo de Chávez sigue derrotando ese poderío comunicacional. Venezuela tiene un escudo, un escudo moral, inspirado en nuestro libertador, un escudo moral, ideológico, político, inspirado también en nuestro comandante supremo. Y una estructura de personalidad porque somos un pueblo feliz, porque somos un pueblo alegre. Y ese escudo de felicidad, de alegría, de legado histórico, ideológico, político, bolivariano, chavista, constituyó uno de los escudos viaceros más feroces para contrarrestar esta guerra mediática sin precedentes, donde se conjugaron no solamente intereses económicos, sino la expresión mediática bárbara de esos intereses económicos. Parte importante de la campaña mediática, de la conjura mediática, busca inhabilitar a los Estados para ejercer sus obligaciones constitucionales de preservar la paz en sus países. Es por eso que la campaña y la conjura mediática que hemos visto en estos meses en Venezuela estuvo centrada fundamentalmente en evitar que el Estado venezolano actuara, que la justicia no actúe, que la justicia no detenga a los promotores de la violencia para que puedan seguir actuando. Por eso creo que en esta nueva arremetida contra la democracia venezolana, contra la revolución democrática venezolana, el papel que jugaron las grandes corporaciones mediáticas estuvo destinado a intentar inhabilitar al Estado venezolano para permitir que el hecho violento que se estaba desarrollando en las calles pudiera tomar más cuerpo, para permitir que los planificadores, promotores y ejecutores de la violencia continuaran en la calle desarrollando y articulando frente a un Estado que, acorralado, como ellos pretendían, supuestamente acorralarnos por la campaña mediática que incluyó artistas de Hollywood que no saben en un mapa ubicar dónde queda Venezuela, se trataba entonces de que el Estado quedara inhabilitado para defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en paz. Esa campaña que ahora se ha intensificado en su carácter absolutamente cínico de mentir, falsear realidades, colocar fotos de un lado o de otro, pretendía, además de acompañar el proceso de insurgencia violenta en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contra nuestro gobierno, el gobierno democrático, popular y revolucionario de Venezuela, perseguía también ablandar a la opinión pública para justificar entonces la intervención de los grandes poderes. Por eso vemos cómo las declaraciones de los más importantes voceros del gobierno de los Estados Unidos se acompasaban con el desarrollo de la conjura mediática, usando el término que han escogido los organizadores de este foro. Ahora, frente a eso, frente a eso, desde mi humilde opinión, la batalla mediática es un escenario importante, pero la batalla mediática sólo se gana si existe una realidad que la pueda derrotar. Nosotros hemos podido derrotar a lo largo de 15 años una y mil conjuras mediáticas porque en Venezuela hay una realidad concreta, que es un pueblo incluido, que es un pueblo participando, que es un pueblo con protagonismo, que es una batalla no de dos grupos, como quieren hacernos ver a veces, y siempre hay que tener cuidado, siempre contra eso. En Venezuela no hay una batalla entre dos grupos por el poder. Esa concepción llevaría a la despolitización de la sociedad. El pueblo nunca va a participar en la batalla de dos grupos por el poder. El pueblo va a participar en una batalla donde él sea el protagonista contra quienes históricamente lo han explotado, lo han dominado, lo han subjugado. Esta es la batalla del pueblo contra la burguesía. Los medios burgueses mienten todo el tiempo, pero haciéndolo, en los últimos años han perdido su razón de existencia y ya no tienen credibilidad. Y está creándose una nueva credibilidad en materia de prensa. Entonces, quienes estamos involucrados en crear una nueva credibilidad en materia de prensa, podemos equivocarnos, nos equivocamos, podemos perder el rumbo, lo recuperaremos, pero lo que no podemos hacer jamás es mentira, es engañar. No es un tema moral, claro que lo es, desde luego, pero no es un tema moral, es un tema estratégico. Nosotros tenemos que darle la certeza a cientos de millones de personas de que somos el reemplazo real de las clases dominantes burguesas que han envilecido todo en 200 años, pero muy particularmente en los últimos 50 años. En América del Sur, todos los discursos apuntan a romper la relación fructífera y fraternal entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de energía y alimentos. ¿Dónde están los recursos energéticos de este siglo? En la cuenca del Caribe. ¿Dónde están los alimenticios? En la cuenca del sur, en los países del llamado Mercosur. Y con esto voy a lo fundamental. Yo tengo la sensación de que la creciente agresividad y violencia de estas derechas que están actuando en nuestros países tienen una sola explicación. La racional, que ya la hemos oído y la vamos a seguir repitiendo. Que el imperio, que esto, que lo otro. Bueno, ese es el oficio de los imperialistas. Pero la otra es que no alcanzan a darse cuenta de que se quedaron sin discurso, se quedaron sin proyecto, no tienen claridad ni siquiera en cuanto a cómo constituir una oposición legítima y con esto les estoy dando de alguna manera un poco de margen de maniobra a una derecha que si quiere ser derecha que lo sea porque finalmente nos aspiramos a liquidar las contradicciones en sociedades complejas. Pero sí a subrayar quienes dentro de esas derechas están en la franca actividad golpista y conspirativa y esto ya es parte de un proyecto de desestabilización que no solamente va con dedicatoria a Venezuela aunque tiene evidentemente el espacio más intenso y el espacio más se lo cuento. El propósito es que estos 10 años con los que soñaron los presidentes Néstor Kirchner y el comandante Hugo Chávez se vayan literalmente por el tubo del caño que se vayan que ya no volvamos nuevamente a soñar con otra pero el golpe que están pensando ya no va a ser un golpe local al estilo chileno o al estilo argentino tiene que ser un golpe demoledor un golpe y ese golpe demoledor paradójicamente tiene un centro de gravedad en la conquista de los espíritus en el manejo ideológico de una información que ya ni siquiera es verdad o mentira porque además superpone en ambas cosas quien va a negar que no puede haber una crisis económica en Venezuela o en Argentina quizás sea porque realmente por primera vez se está haciendo una política económica para favorecer sustentándonos sobre que no hay no existe la economía sin política para favorecer a todos aquellos sectores que fueron tan castigados por el neoliberalismo y en consecuencia pues sí eso supone que algunos pierdan y que otros ganen y se están beneficiando millones de seres humanos en este continente con políticas que muy bien vamos a otorgarles el beneficio de la duda quizás no sean tan revolucionarias como esperábamos pero que para el imperio y para que las burguesías locales son revolucionarias ¿por qué? porque están porque ven con claridad y por ahí es donde estamos sufriendo y van a seguir sufriendo cómo se van afectando sus intereses y las potencialidades que tienen las masas y los pueblos cuando adquieren en el marco de esas políticas un mayor nivel de discernimiento para realmente construir las estrategias que busquen consolidar estos procesos para que sean irreversibles a partir del 12 de febrero se generó en Venezuela una estrategia dirigida diseñada desde hace mucho tiempo para generar un clima de zozobra para utilizar las tecnologías para organizar la violencia para distribuir contenido que nos alteró a todos pensemos por un momento cuando decíamos nosotros hay conflictos o hay guarimbas en 18 municipios del país en su peor momento y en esos 18 municipios en algunas calles esos municipios que no eran todos los municipios no eran en todo el municipio de los 18 municipios sin embargo todos creíamos que Venezuela se estaba derrumbando todos sentíamos ese efecto ese efecto no fue creado por grandes medios de comunicación no fue creado por las grandes corporaciones tradicionales como la vemos fueron creados por estrategias de redes virtuales desarrollo de estrategias de contenido estrategias tecnológicas por ejemplo el famoso celo que muchos de ustedes deben conocerlo como una transnacional libera una aplicación para permitirle a los guarimberos comunicarse al margen de la red transformar el teléfono en un walkie talk en un radio y poderse organizar frente a los operativos de seguridad que se hacían entre los días 12 y 14 aquí se produjo un ataque masivo contra la plataforma informática de Venezuela no lo vimos porque la guerra ciberguerra es en buena parte invisible sentimos sus efectos pero no sabemos que está pasando los ataques que llegaron a hacer hubo páginas del sector público en Venezuela que recibieron hasta 10 millones de ataques en una hora las petroleras el banco central de Venezuela el ministerio de la defensa la plataforma de dominios de registros .be que tuvimos que bajarla de la red porque si penetraban esa plataforma tenían acceso a 270 mil dominios en Venezuela y podían parar en un día todos los dominios de Venezuela y por supuesto el culpable iba a ser la dictadura que estaba cerrando el internet en Venezuela la guerra que el gobierno de Estados Unidos ha emprendido contra nuestros países contra nuestros gobiernos que no se doblegan a sus intereses o que defienden su dignidad y su soberanía se traduce en el control de la información sobre estos países además de la utilización de los medios de comunicación para distribuir propaganda contra ellos lo mueven en primer lugar fuertes intereses económicos que además alan los hilos políticos más del 90% de nuestro tráfico en internet pasa por servidores norteamericanos fundamentalmente el llamado NAP de las Américas ubicado en Miami el 85% de todos los contenidos digitales de América Latina están alojados en Estados Unidos ¿cómo se puede hablar de soberanía en estas condiciones? ¿dónde están los programas de integración regional que involucran intercambios informativos y audiovisuales coproducción codistribución y reserva de mercado para contenidos audiovisuales y tecnologías en nuestra región? ¿dónde están los acuerdos para mejorar la protección y la eficiencia de los intercambios de datos en la región? apenas se han dado pasos en el continente a pesar de que sabemos desde antes del destape del espionaje de la agencia de seguridad nacional y desde antes de las revelaciones de Wikileaks cuán vigilados están los gobiernos de América Latina y el ciudadano común a merced de los sistemas militares norteamericanos y con la entusiasta colaboración de las empresas de internet que predican la libertad de expresión y el correo gratis todos los países que tienen petróleo corren riesgo son alvo sobre todo se pretende hacer como Venezuela democratizando la renda petrolera en favor de la vida de la educación de la salud de la cultura y de la cooperación con otros pueblos es el peligro que ocurre Venezuela esa alma esa llama que Venezuela se ha transformado la llama por la integración por la solidaridad práctica concreta de América Latina eso es un riesgo para no solo para usted pero también para nosotros después esa guerra se va a volcar contra Brasil evidentemente es evidente que ahí en la copa mundial se preparan planes sinistros yo creo que pretenden fabricar una especie de muy dolorosa cosa que son violencia para adjudicar la culpa al gobierno de Dilma Rousseff para que eso se mezcle el fútbol con la campaña electoral porque la elección es en octubre para desprestigiar desmoralizar y ganar toda una opinión pública mundial que ya está pensando que Brasil no es capaz de hacer una construcción de ingeniería que no tiene capacidad de organizar un campeonato ese país que está colaborando con Venezuela por ejemplo en la construcción del puente de Orenoco del metro de Caracas del puerto de Mariel en Cuba y así que se está buscando con esa campaña separar Brasil de Venezuela separar una amistad inseparable que era la de Lula con el comandante Chávez que fue también la amistad revolucionaria histórica de Bolívar con el general Abreu y Lima la única salida es fortalecer ampliar expandir el campo público de la comunicación el comunitario el universitario el educativo como está escrito acá en el pan patria que el comandante Chávez nos dejaba y también él decía al llamar una alianza de Venezuela con BRICS con CELAC con todos él decía hay que fortalecer las cadenas multistatales tanto de TeleSUR y RadioSUR pero con sus respectivas plataformas eletrónicas expandiendo su alcance y su oferta en diferentes idiomas ese es un plan que TeleSUR está buscando implementar ahora yo vi que el presidente Maduro lo anunció tanto en inglés como en portugués es una necesidad penetrar en África es una necesidad expandir la señal por todos lados señores tenemos la hegemonía comunicacional y por qué tenemos la hegemonía en el mensaje el mensaje bolivariano bolivariano predica la democracia contra la dictadura eso es un ventajismo total porque quién va a elegir la dictadura y menos la de Carmona Estanga el mensaje bolivariano predica el igualitarismo contra la oligarquía señores quién va a elegir la oligarquía sobre todo si no está en ella eso es indiscutible el mensaje bolivariano practica la fraternidad y la tolerancia en contra de la discriminación étnica y racial el mensaje bolivariano postula la paz en contra de la violencia y de la guerra el mensaje bolivariano postula la educación y la cultura para todos y gratuita en contra de la educación únicamente reservada a las élites y la cultura de élites y la cultura de oligarquía predica y cumple la asistencia médica para todos la seguridad social abierta a todos los alcances de las ventajas sociales para todos los trabajadores esta es la razón de que 18 de 19 contiendas electorales hayan sido exitosas si es cierto que hay una hegemonía comunicacional yo creo que por ahora tenemos que trabajar sobre el mensaje y este mensaje debe ser fundamentalmente un mensaje activo agresivo que proponga agendas no un mensaje reactivo ay de que la oposición me hizo esto ay la oposición me hizo tal cosa ay que mala es la oposición que me está haciendo no no el mensaje bolivariano es de avanzada señores tenemos patria tenemos socialismo tenemos pueblo tenemos mayoría el proceso bolivariano tiene que hacer una ofensiva mediática pero a la vez cultural crear cada vez más películas como es posible que no haya radionovelas dejamos morir a José sin utilizarlo para un espléndido programa humorístico y hay infinidad de casos de esa índole tenemos con que para hacer no solo una comunicación reactiva sino una comunicación activa que utilice la telenovela el cómic el graffiti la música la canción de protesta yo digo que para lograr la integración latinoamericana tenemos que pasar las telenovelas brasileñas sin traducirlas en 15 días todos los barrios venezolanos van a estar hablando brasileño perfeccionemos cada vez más escalemos en la batalla de los medios de los canales de comunicación hasta tener a plenitud un aparato comunicacional verdaderamente invencible tanto por el contenido como por la forma y por el alcance de su mensaje ¿qué compromisos tenemos? ¿qué compromisos podemos asumir? pues los que hemos mantenido a lo largo de nuestra vida activa de nuestra vida laboral ciertamente y voy a citar a un fallecido escritor mexicano Carlos Monsiváez en relación al internet dijo que esto posibilitó que resurgiera el género epistolar y que navegar era un acto de pasión así que estas son las pistas que seguimos en los años por venir la suma de todo aquello que nos han heredado quienes nos antecedieron en la talacha más lo que se logra hacer por el colectivo que sigue en la trinchera de la comunicación de la militancia y de los mejores anhelos del ser humano termino en el verano de 1996 varios miles de personas nos reunimos en el sur oriental estado de Chiapas para participar en el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo ahí se planteó crear una red de comunicación entre todas nuestras luchas y resistencias una red intercontinental alternativa contra el neoliberalismo es necesario se acordó en la mesa de trabajo llamada medios de comunicación como camino a la libertad garantizar la comunicación en todas sus formas desde las tradicionalmente utilizadas por las comunidades campesinas hasta los medios electrónicos más sofisticados como herramientas de la lucha contra el poder del dinero en dicho encuentro se destacó que esta red intercontinental de comunicación alternativa buscará todos los canales para que la palabra camine todos los caminos y así será el medio para que se comuniquen entre sí las distintas resistencias la batalla mediática que se está dando en este momento no solo en Venezuela sino en muchos países del sur del mundo es una batalla no de signos sino de símbolos por lo cual la conjura mediática contra Venezuela evidentemente tiene muchísimos aspectos ligados a la tecnología no se trata de una guarimba esto se trata de un acto terrorista sin precedentes que no solo atañe lo tangible sino también lo intangible es decir lo simbólico quieren arrodillar al pueblo de Venezuela a través de elementos netamente simbólicos y quieren a la imagen y semejanza del filósofo alemán Friedrich Nietzsche realizar una transvaloración de todo y hacer convertir lo negro en blanco y lo blanco en negro para muestra no un botón sino cuatro botones hay cuatro fechas fundamentales cuatro que han signado estos actos terroristas que comenzaron el 23 de enero y ahí está el primero 23 de enero recuerdan que la macabra fiesta comenzó un 23 de enero segunda fecha y ataque simbólico 12 de febrero nada más y nada menos que el bicentenario de la batalla de la victoria de nuestra heroica juventud pues en esta metodología simbólica que ellos aplican muy bien orquestada y pensada resulta que los realistas seríamos los bolivarianos y ellos serían los jóvenes indefensos que están luchando para la independencia de Venezuela tercera fecha 27 de febrero el caracazo que ellos propiciaron y que terminó en y es una gran deuda y me da vergüenza decirlo deuda histórica que tenemos no sabemos cuántos muertos hubo deberíamos saberlo ¿verdad? para hacer justicia a esas víctimas bueno resulta resulta bueno habrán sido trescientos dos mil o cinco mil no tenemos la fecha no tenemos la data tercera fecha entonces 27 de febrero resulta que nosotros seríamos los jadecos que nosotros seríamos Carlos Andrés Pérez y que ellos son el pueblo hambriento que sale a romper todo ¿eh? los símbolos cuarta fecha 5 de marzo el 5 de marzo viendo que no había funcionado el 23 de enero viendo que no había funcionado el 12 de febrero y viendo que no había funcionado el 27 de febrero hicieron lo impensable tomar el 5 de marzo como fecha para la burla para la provocación y gracias a la conciencia de este pueblo no se cayó en dicha provocación ¿saben por qué? los argentinos dicen de Gardel ¿no? que cada día canta mejor ¿sabes? cada día es más Chávez nos están intentando desmoralizar segundo nos están intentando despolitizar están haciendo desde el punto de vista simbólico todo lo posible para que el venezolano incluso el venezolano de izquierda progresista chavista diga bueno a mí no me importa la política contraviniendo así al legado más grande de Hugo Rafael Chávez Fría desde el punto de vista simbólico e incluso mediático este es un pueblo político con P mayúscula porque es un pueblo que ha de resolver sus problemas a través de una democracia participativa y protagónica con cura mediática contra Venezuela con cura mediática contra Venezuela guerra psicológica a través de los medios y redes sociales es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy Chávez dejó una Venezuela en la que hay según cifras aportadas por CanTV 13 millones de usuarios de internet es decir dos de cada tres venezolanos está conectado a internet y se usa esa red sobre todo para informarnos eso significa que somos un pueblo con un gran con un alto nivel de conciencia con un alto nivel de interés por lo que es nuestra realidad y por lo que será nuestro futuro es un pueblo que ya está armado para defenderse ante esa arremetida ante ese laboratorio ante esa estrategia de guerra mediática que nos han desplegado estos 15 países que hacemos parte de esta unión latinoamericana de psicología estamos muy pendientes de la situación en Venezuela y siempre estamos con el corazón abierto y con el puño cerrado para salir en defensa de la revolución bolivariana para el caso colombiano todo el proceso que se vive en Venezuela en estos últimos 15 años pues verdaderamente constituye un ejemplo esperanzador sabemos cómo funciona la guerra psicológica no obstante me parece que es importante llamar la atención sobre la importancia de la investigación para también construir estrategias que enfrenten esa guerra psicológica porque hay que entender que la guerra psicológica no es algo desprevenido la guerra psicológica involucra acciones de guerra sucia y acciones de guerra no tan que no pareciera tan sucia pero pues toda guerra psicológica es sucia digamos operaciones más sutiles no tan perceptibles que hace que se vayan naturalizando ciertos elementos que a todas luces no son naturales ¿no? por ejemplo se quiere que se naturalice que el imperio tiene el derecho a interferir en nuestros asuntos internos y se quiere crear una imagen de que el imperio interfiere justamente porque hay problemas de derechos humanos o porque hay crisis humanitaria es decir que se utilizan primero se generan unas crisis humanitarias y luego se utiliza la crisis humanitaria como pretexto para intervenir en nuestros asuntos internos pero también la guerra psicológica utiliza los grandes medios para hacer todo un trabajo de penetración que es muy delicado que va haciendo que se cree lo que yo llamo una especie de estética de lo atroz la estética de lo atroz se puede definir como una como un cierto gusto un placer un sentimiento de belleza interno que fundamentalmente lo tienen las élites de ultraderecha un cierto gusto un placer con la desaparición física o simbólica del otro distinto y los otros distintos pues quienes somos los que estamos apostando por un modelo de vida distinto al que nos quiere imponer el modelo norteamericano el modelo imperialista va acompañada de una ética de la barbarie es decir que pareciera que se va instalando en el imaginario social la idea de que es éticamente importante y necesario destruir cualquier proceso revolucionario que esté haciendo resistencia frente al modelo hegemónico dominante en el caso de Venezuela que ha sido bastante bien analizado no solo en este escenario sino por otros investigadores en estudios en artículos etcétera ha habido dos recientes hechos que están inscritos dentro de esa conjura estos dos hechos nuevos uno fue la creación a comienzos de marzo de tres grupos de editores de periodo latina que se unieron para decidir sacar una página diaria con el título todos somos Venezuela por supuesto para difundir más información de lo que hacía normalmente contra nuestro país y eso lo hicieron en el momento en que había aquí un un proceso convulso de de actividades violentas con donde hubo asesinato destrucción de propiedad pública y privada tenía como punto de partida las guarimbas en ese momento cuando se crea cuando estos grupos que se llaman el grupo diario de América la asociación de periódicos andinos y un tercero que en total suman 84 de los más importantes diarios de la región y tomaron esa decisión lo que nunca nunca en la historia latinoamericana se había hecho porque antes hubo campañas por ejemplo contra Cuba o contra Nicaragua pero nunca había sido concertada de manera como lo hicieron en esta oportunidad y seguramente lo hicieron en marzo al calor de esta acción que se desarrollaba por lo menos en tres ciudades importantes que era Caracas Valencia y San Cristóbal y que en opinión de ellos por informaciones recibidas de otros factores que estimularon este proceso pues pensaron que iba a contribuir a la debilitamiento de este proceso a la desestabilización del gobierno y eventualmente a obligarlo a renunciar o a abandonar el poder esto es lo que explica que hubiese habido en estos momentos esta unidad de estos 84 diarios a través de estas asociaciones que los agrupaban y el otro hecho fue la reciente decisión de la Casa Blanca de disponer de como si son 15 o 18 millones de dólares para Venezuela entre otras razones o entre otros motivos para estimular propiciar financiar medios de comunicación que estuviesen debilitados o o reforzar otro particularmente en la radio de acuerdo al informe conocido van a poner el acento en en la en ese medio que es el de la el de la radio en Venezuela el poder que han venido logrando los sectores de la oposición en Venezuela y que se ha expresado en crecimiento de sus votos no es producto de la estructura partidista que conforma esa unidad de la oposición es decir que no son los partidos afiliados a la en este caso a la MUD ante a la Coordinadora Democrática los que han logrado ese crecimiento que el factor fundamental ha sido los medios los medios de comunicación en Venezuela hay poco más de 100 diarios de los cuales 80 o 90 diarios están en contra de las políticas gubernamentales con diversos matices políticas editorial más agresivas que otras pero hay además centenares de emisoras del sector privado que tienen políticas similares y que con frecuencia su programación está nutrida de la lectura de estos diarios de Caracas con esa política y estos son medios particularmente la radio que tiene mucha influencia en la ciudadanía en los electores y evidentemente en mi opinión ha sido el factor que ha hecho crecer la votación de la oposición guerra psicológica bueno aparece muy lejos el tiempo en que en 1970 Henry Kissinger declaraba hablando de Chile de Salvador Allende abrió las comillas yo no veo por qué tendríamos que quedarnos cruzados de brazos ante un país que se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo parece lejos pero no lo es tanto no lo es tanto estamos en el siglo XXI pero en los primeros años del siglo XXI las maniobras sucias la injerencia desde Washington contando con la participación activa de las entre comillas élites nacionales no han parado a veces fracasados a veces exitosos los golpes pronunciamientos y otros intentos de desestabilización afectaron a Venezuela 2002 2003 2014 Haití 2004 Bolivia 2008 Honduras 2009 Ecuador 2010 y Paraguay 2012 sin embargo las técnicas han evolucionado los sectores conservadores y lo que vamos a llamar el imperio aprendieron que frente a la opinión internacional los métodos del pasado las matanzas los prisioneros políticos resultan ser contraproductivos hoy se buscan golpes indólogos donde nadie pueda acusar los golpistas de antidemocráticas antidemocratas disculpen de transgredir la constitución y ya no es necesario que las fuerzas armadas estén en primera línea pero hay un actor nuevo un actor del mundo globalizado los medios de comunicación vamos a hablar de acción psicológica la acción psicológica es un arma de tiempo de guerra pero también es un arma del tiempo de paz uno de los objetivos es de orden emotivo hay que desatar la piedad o la ira o la solidaridad o la desconfianza y eso se puede hacer primero con el vocabulario vocabulario es muy importante por ejemplo desde ahora casi 15 años cuando se habla de los gobiernos de Venezuela de Bolivia de Ecuador de Nicaragua se habla de populistas populismo desde años los lectores los televidentes de Europa escuchan entienden y registran populistas el término populista ha sido retomado en el marco del discurso neoliberal para designar políticas consideradas irresponsables aventureras e inflacionarias y que promueven concesiones sociales incompatibles me van a decir con el mercado pero no con la democracia ustedes saben que Venezuela pero también Ecuador pero también Cuba pero también Bolivia tienen un enemigo terrible es la CIP sociedad interamericana de prensa el 31 de junio de 2008 la CIP eligió como presidente al director del tiempo el periodista colombiano Enrique Santos la asamblea de la CIP fue inaugurada por el rey Juan Carlos elegido por no sabía quién fue clausurada por el presidente español José Luis Miguel Zapatero de teóricamente centro izquierda y la cena donde se posesionó el nuevo presidente de la CIP fue ofrecida por la presidenta de la comunidad autonómica de Madrid Esperanza Aguirre de la derecha en el estado moderno los medios de comunicación son el principal instrumento para orientar la opinión pública y llevarla hasta los objetivos que se desean al punto que yo digo como periodista yo no tengo un ojo particular en contra de los periodistas yo soy periodista que hasta los objetivos que se desean al punto que se convirtieron en arma de guerra el flujo permanente de informaciones negativas desagredita cada día un poco más los gobiernos progresistas más que todo los del ALBA en las opiniones públicas internacionales submetidas a este bombardeo cuando surge una intentona o un golpe o una desestabilización como lo que pasa actualmente en Venezuela estará fácil de justificar el derrocamiento de esos gobiernos o presidentes que molestan es una además es una ofensiva mediática tan poderosa tan aplastante que los pocos medios independientes acaban por sumarse por miedo de sorprender demasiado a sus lectores y de molestarlos y de recarerlos yo termino con una anécdota cuando me invitan en un debate en un debate de la televisión en Francia o de la radio estamos cuatro en la mesa fulano de tal periodista fulano de tal periodista fulano de tal periodista Maurice Levan periodista chavista el magnicidio todo esto fíjense caldo de cultivo deprivación relativa instalación de un orden simbólico el no reconocimiento todo esto es lo que uno ve a cada rato en las redes sociales y a través de las redes sociales intentaron sembrar un video donde se decía esto es lo que tienes que hacer para matar al presidente Nicolás Maduro y nosotros no mostramos el video por respeto y porque de algún modo lo consideramos sumamente peligroso porque es el mismo ejemplo la misma metáfora del virus que se disemina aquí te mando esto suéltalo por allí para ver si tiene éxito para ver si prende prefigura un evento novedoso en la discusión sobre los derechos humanos porque han surgido una cantidad de supuestas ONG financiadas con dinero norteamericano para la defensa de los derechos humanos bajo la premisa de que es una premisa aceptada hasta Ruanda hace 20 años de que los derechos humanos solamente podían ser violados por los estados desde Ruanda se determinó que no que no necesariamente que si hay un proceso de conspiración que incluye guerra psicológica infestación de odio violencia desbordada y producida por los medios de comunicación eso también era violación de derechos humanos de una población si a usted le colocan una guaya y le cierran su residencia y no puede acceder al derecho al libre tránsito le están violando sus derechos humanos llamo a lo siguiente más allá de la postura política que tengamos de nuestras opiniones más allá de nuestras historias particulares de nuestras particulares frustraciones y nuestras particulares alegrías nosotros tenemos derecho a vacunarnos contra la violencia nosotros tenemos derecho a impedir que esa infestación esa deprivación relativa esa sustitución del orden simbólico se instale en nuestros corazones y en nuestro cerebro hay un coronel que hace y que trabaja un coronel retirado de los Estados Unidos que trabaja en el centro de estudios estratégicos del ejército norteamericano llamado Max Manguaring que ha planteado la guerra simétrica contra Venezuela y esto es digno de reflexión porque cuando se plantea la guerra simétrica contra Venezuela es porque ya todas las otras formas posibles fueron infructuosas recordemos los niveles de intensidad de la guerra de cuarta generación que ha sido aplicada sobre Venezuela en el 99 en el 2000 el presidente Chávez recién llegado al gobierno instalando su revolución que trataron de hacer en este contexto de guerra de cuarta generación un primer nivel transnacionales tratando de hacer perder la soberanía nacional chantajeando o tratando de chantajear al presidente Chávez bueno se consiguieron con un muro una pared eso fracasó es decir la guerra de cuarta generación desde afuera fracasó en ese momento pero después vinieron con un segundo nivel de intensidad que fue la quinta columna manejada precisamente por las transnacionales y por los poderes foráneos y bueno allí lograron con una intensa campaña mediática que le hicieron ver al pueblo y al mundo que el presidente Chávez no tenía el piso popular con que había llegado al gobierno en 1999 y era totalmente falso totalmente falso el presidente Chávez nunca bajó los niveles de popularidad pero le hicieron ver a buena parte del país y del mundo que el presidente Chávez estaba en el fondo sin legitimidad sin apoyo popular y ahí vino la arremetida aquella grosera no solamente contra él como presidente de la república sino contra la democracia y contra la constitución cuando de un plumazo acabaron con ella en el 2002 golpe de estado pero las cosas de la vida pues aquello que nos empezó y que se estaba germinando esa unidad cívico-militar brotó y lo trajo de vuelta ahora viene un tercer nivel de intensidad en esa guerra de cuarta generación que es perder hacer perder la soberanía bajo la desestabilización la desestabilización ¿cómo? creando descontento en las masas populares generando un ambiente de zozobra de confusión acompañado por un ambiente de guerra económica de desabastecimiento y entonces tratan de manipular a la fuerza a las bases populares tratan de manipularlo en una situación ficticia para que ese pueblo se revele contra el gobierno ese es el tercer nivel y ese es el que estamos combatiendo hoy en día y nosotros podemos hablar de diversas conjuras podemos hablar de de la conjura paramilitar que tiene nombre y apellido que se llama Álvaro Uribe Vélez podemos hablar de la conjura de Leopoldo López de esa triología del mal podemos hablar de la conjura de María Corina Machado pero podemos también agruparla en un concepto que es el capricho de la burguesía venezolana en contra de también de un concepto de un concepto porque el chavismo se convirtió en estos días nosotros lo decíamos en una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga en términos de ese concepto político que ya no está circunscrito a Venezuela sino que ha roto las barreras ya no es los jóvenes argentinos yéndose a España sino los jóvenes de España veniéndose a Latinoamérica porque en Latinoamérica pasó algo que fue el concepto del bolivarianismo protagonizado por un personaje que lo llevamos en el alma ese personaje que se llama Hugo Chávez que sigue dando la batalla que sigue generando las condiciones para que nosotros nos mantengamos en rebeldía a Hugo Chávez le debemos todo y quedaríamos en deuda si nosotros nos quedamos con brazos cruzados cuando Latinoamérica la izquierda latinoamericana vamos a generar las condiciones y las estructuras idóneas para dar la batalla fundamentalmente por la libertad ahí sí y por la democracia ¿por qué los planteamientos de la derecha creen que se van a terminar convirtiendo en una especie de sentido común? el sentido común de la derecha es verdaderamente interpreta los intereses políticos y sociales de la región latinoamericana no lo representa y por eso nosotros creemos que tiene por ejemplo que hacerse esa coordinación editorial nosotros creemos que es necesario una vez una idea de la escuela Rodolfo Wals en donde el compañero Carlos Arnares José Carlos Facio Víctor Ríos Roberto Malaber que tienen muy pocos aportes pero que nosotros lo queremos igual así y Freddy Fernández ¿por qué nosotros no nos reunimos y formamos a esos chamos? ¿cómo nosotros no tenemos una especie de Wikipedia pero con una carga de valores y de interpretaciones históricas nuestras? ¿por qué? ¿por qué no lo hemos hecho? ¿o es que acaso no tenemos los intelectuales o es que acaso como dice Luis Brito García los intelectuales no están del lado de la derecha están acá pero tenemos que cada rato consultarlos los estamos consultando permanentemente yo creo que no y que deberíamos canalizar esas expresiones como por ejemplo en algún momento determinado fue rebelión.org ¿cómo no hacemos una nueva experiencia de una página web latinoamericana que sea de consulta permanente que cuando el compañero Víctor Ríos se levante en España lo primero que hay que hacer es ver esa página web como a veces uno de repente se levante y ve página 2 en Argentina pero que sea una expresión latinoamericana de noticias de batalla de ideas aparte de esa escuela de formación que la necesitamos hay que declarar un propósito el demostrar ante el frente comunicacional del imperio ante los traficantes de la desinformación especializados en intoxicar manipular mentir que hay alternativas si hay alternativas y vamos a precisar alternativas a qué y alternativas de quién la guerra de la información y de la comunicación es hoy un frente primordial muy destacado otros ilustres compañeros míos lo han explicado antes en anteriores intervenciones está situado yo diría en la primera línea de algo que yo llamo sin reservas la guerra de clases porque hay una guerra de clases mundial vaya si la hay una guerra de clases que enfrenta hoy a una minoría que concentra la riqueza mundial y pretende apropiarse por cualquier medio de los recursos naturales energéticos del planeta desposeyendo de sus derechos y empobreciendo a las mayorías sociales y populares es la primera línea del combate entre la alternativa civilizatoria que representan hoy la lucha de los pueblos del mundo por un futuro de paz igualdad y sostenibilidad y en este combate hoy la república bolivariana de venezuela el pueblo y su gobierno revolucionario y sus aliados continentales que están construyendo el alba de los pueblos tienen una relevancia enorme por dos razones una porque están a la vanguardia mundial de la construcción de la alternativa civilizatoria verdaderamente democrática y popular además de igualitaria y sostenible segundo porque precisamente por esto por esta razón están en el punto de mira privilegiado del imperio la construcción de una política real es el mejor sustento para dar la batalla comunicacional para enfrentar el terrorismo mediático por eso yo insistiría en que la alternativa comunicacional que es a alternativa a quién a los poderosos con sus medios pero alternativa de quién pues yo creo que sobre todo esa alternativa comunicacional es la expresión de las alternativas sociales políticas culturales económicas que están construyendo los pueblos es la expresión comunicacional de una alternativa que se está construyendo en la realidad y en múltiples frentes social cultural político de forma que una política de comunicación alternativa bolivariana revolucionaria se basa en la comunicación de la política de la revolución bolivariana y de las procedimientos de transformación en el mundo ahí está el epicentro de esas políticas de comunicación que van a expresar los avances de los pueblos no perdamos la conciencia compañeros de Venezuela y del mundo que nosotros el sistema capitalista no se va a sostener ese sistema devastador consumista no se va a mantener sino recursos naturales de esta parte del mundo y es lo que viene ocurriendo porque son las guerras ah porque pobrecito los iraquíes tienen un dictador ah los talibanes que malos son los talibanes destruyeron unas estatuas es por eso ah Ucrania Ucrania los ucranianos están sometidos a un régimen por favor aquí los venezolanos sabemos lo que está ocurriendo y los latinoamericanos y sobre todo los países de la alianza bolivariana y los pueblos de la alianza bolivariana sabemos con claridad meridiana que es lo que está ocurriendo tenemos conciencia plena de ello por eso tenemos que mantener vivo en una en un consejo comunal en Venezuela en una UBCH las unidades de batalla Bolívar Chávez no solo podemos hablar del problema del embaulamiento de la quebrada o de los recursos del proyecto del consejo federal de gobierno o de las elecciones no el comandante Hugo Chávez nos lo decía constantemente la noción de la totalidad es fundamental tenemos que estar conscientes de que sobre nuestras conciencias almas y cuerpos reposa tal vez la única referencia hacia un futuro mejor en este mundo cuántas veces nos dijo el comandante Chávez que según la estrategia bueno de aquel ideólogo del nazismo Goebbels una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad y una verdad tergiversada cien veces se convierte en una mentira bueno aquí en Venezuela y en los países del alba podrán tratar de tergiversar la verdad no cien veces un millón de veces mil millones de veces que este pueblo sabe perfectamente cuál es la verdad y dónde está su destino y dónde es el horizonte hacia el cual tiene que transitar conjura mediática contra Venezuela